Un cordial saludo, voy a mostrarles una finca que está disponible para la venta. Esta finca que ustedes aprecian en este video tiene 33 hectáreas. Esta finca está ubicada, pertenece a la jurisdicción de la ciudad de Yopal. Esto es en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Para la persona que no conoce, digamos, esta parte de Colombia, en este caso Casanare, le quiero contar que la finca está ubicada en un sector muy seguro, muy tranquilo. Fácilmente usted puede vivir aquí sin ningún inconveniente. No vas a tener problemas con grupos armados, absolutamente nada. Sencillamente van a poder vivir, trabajar tranquilamente. Esta finca, como la acabé de mencionar, 33 hectáreas, es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen una finca ya prácticamente hecha, acondicionada para múltiples tareas o múltiples áreas de producción. Tenemos el área agrícola, donde ustedes pueden sembrar maíz, pueden sembrar pasto de corte para hacer silo, yuca y demás. Esa es la parte agrícola. Tenemos la parte ganadera, que dispone de siete potreros. Esos potreros son los que ustedes aprecian aquí. Y todo está aprendizado. Este video está siendo tomado en época de verano. Así queda la finca cuando es en verano. Cuando los pastos se secan, cuando escasea el agua y demás. Esa parte es la parte que se tiene acondicionada para la ganadería. Aquí en este caso se maneja el tema de lechería. También esta finca tiene un área destinada para lo que es la piscicultura, donde ustedes van a tener seis piscinas para que ustedes tengan pescados. Cada piscina de estas ya la muestro un poco más al detalle. Este video que estoy haciendo es un abre bocas. En los próximos días les traeré un video muy completo, muy al detalle. Solo quiero que me presten mucha atención de lo que les quiero contar así por encima de la finca. Les decía que ya les conté el área para cultivar, el área que tiene para la ganadería y el área que ustedes tienen para que tengan aquí pescado. El tema del pescado es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque tiene unas instalaciones ya muy bien adecuadas. En este caso contamos con unos pozos muy amplios que tiene aproximadamente 10 de frente por 40 de fondo. Cada pozo de estos está capacitado para unos 17.000 pescados, 17.000 alevinos. Tiene su sistema de oxigenación, como esos objetos de color azul que se ven en la mitad de la piscina. Esos son los oxigenadores. Entonces para tenerlo en cuenta de pronto para aquellas personas que no conocen del tema. Para los que ya conocen les va a ser muy fácil identificar que realmente se tiene mucha plata invertida acá ya en este tema del pescado. ¿Qué les puedo contar aparte de esto? Que la finca les ofrece junto con estas piscinas, tienen ustedes un área de trabajo. Es decir que tienen unos mesones para que usted trabaje, pelen el pescado. Bueno, organicen el pescado cuando usted lo vayan a sacar de producción ya. Entonces para tenerlo presente. La finca también les ofrece unas cocheras para que usted tenga sus cerdos. Tienen unos galpones también. Vuelvo y les digo, no los estoy mostrando aquí como al detalle porque próximamente les traeré un video muy completo. Tienen este corral. Este corral es un corral amplio que tiene su estructura en tubo metálico. También tiene aquí cerca donde tiene un espacio para que usted trabaje ganado, harto ganado al mismo tiempo. Entonces observen, la corraleja está techada. De pronto para cuando usted aparta sus becerros para los terneros, cuando es el tema de la lechería, los becerritos no se van a mojar, no van a estar ni al agua en el sol. No, ahí van a estar bien. Bien, estas áreas que ustedes ven aquí son unas áreas verdes que tiene como el solar de la casa, el encerramiento que tiene la casa como tal. Tienen aquí mangos, tienen unos espacios bien chéveres. Vea, esta es el área que se tiene de pronto para cultivo. Tienen plátano, tiene yuca, tiene estos palos de mangas y todo el tema. Tiene unos maderables que no son muchos, pero pues tiene sí unos maderables de naunos, también tiene por ahí aceites para que lo tengan presente. Les quiero contar que también, bueno, como les conté al inicio del video, aquí ustedes tienen un espacio para que vivan muy tranquilos. De pronto si usted se viene a vivir de tiempo completo en la finca, entonces van a tener unas instalaciones de una vivienda cómodas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en total tres habitaciones, tenemos tres baños, tenemos la sala comedor, la cocina. Esta vivienda tiene instalado la red de energía eléctrica, tiene instalado el gas domiciliario, tiene tres pozos profundos esta finca. Tres pozos profundos tiene, entonces uno de esos se tienen acondicionados para suplir la necesidad de agua aquí para la finca, para la casa como tal. Y el otro pozo profundo se tiene acondicionado para que lleve agua a los potreros. Entonces se tiene el sistema de hidroflow, entonces en este caso para los que no conozcan qué es eso, es un aparato que da presión para que el agua llegue a una distancia larga, en este caso de la finca, entonces para tenerlo presente. Es una finca como les dije, organizada ya en su gran mayoría. ¿Van a haber detalles? Claro que van a haber detalles porque ustedes saben y los que conocen de fincas, saben que siempre en una finca va a salir algo por hacer, que se dañó una cerca, que se dañó no sé qué. Bueno, siempre vamos a tener el tema de eso. Mire, este es el agua que se le saca de los pozos profundos. Aquí tenemos el sistema de hidroflow, inclusive aquí se tiene esta laguna veranera. Esta es el agua que le queda a esa laguna en verano, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta planta que ustedes ven ahí es una planta diésel. ¿Para qué se tiene? Para cuando por circunstancias se va la luz, la que viene por cable, la que viene por poste, se va la luz. Esta planta se tiene ahí para encenderla. ¿Y con qué objetivo? Para que al pescado no le falte el oxígeno. Sí, entonces para eso se tiene esa planta en este caso. Estas son las cocheras que les conté, que tienen aquí para que ustedes tengan sus cerdos. En el respaldo de estas cocheras también tienen unos galpones para pollos y gallinas. También tienen unas bodegas ahí de almacenamiento, de concentrados, de herramientas y todo el tema. Para tenerlo presente, para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más les puedo contar de la finca? Señores, que la ubicación es muy buena. Estamos aproximadamente a una hora bien caminada de la ciudad de Yopal. Vuelvo y digo, esto pertenece al departamento de Casanare. En total, desde Yopal a la finca, exactamente hay 54 kilómetros, 600 metros. En destapado, en vía destapada, hay 7 kilómetros, 200 metros. También está o pertenece la finca a la jurisdicción del corregimiento del centro poblado que se llama Tilo de Irán. Del casco urbano de Tilo de Irán a la finca hay 19 kilómetros, 700 metros. Que si entra un carro pequeño, sí entra. Que si entra una moto pequeña, claro que entra sin ningún inconveniente, para que lo tengan presente. 33 hectáreas, esta finca, ¿cuánto vale? Esta finca vale 700 millones de pesos. Para las personas que están en el extranjero, ¿cuánto valen dólares? Esta finca vale aproximadamente 149 mil dólares. Eso es un aproximado, eso puede cambiar. Señores, muchas gracias por ver el video. Les sugiero que se suscriban. En la parte de abajo de este video, ahí en la parte de abajo, aparece donde se puede suscribir, donde le puede dar me gusta, donde usted puede compartir este video. También, ahí aparece la descripción al detalle de esta finca. Entonces, próximamente les traeré un video muy completo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.